Ayer también ocurrió otra circunstancia que es la primera vez que sucede. Jesús Eduardo Sotomayor Ibarra, candidato del Partido Encuentro Social a una diputación local por el Distrito 14 con cabecera en Salamanca, pidió protección para su seguridad. Esto ante una denuncia que realizó en el Ministerio Público por amenazas e intimidación. Él le pide al Gobierno del Estado que le otorguen seguridad. Lo anterior lo reveló Ismael Gaspar Núñez, representante del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Electoral de Guanajuato. Expuso que desde hace unas semanas se presentó esta denuncia ante el Ministerio Público y se solicitó seguridad para el candidato a las autoridades estatales, que la habían ofrecido ya en entrevista con el representante de Encuentro Social. De conocer que las amenazas en contra del candidato y su familia fueron por la vía telefónica, pero también se percató de un vehículo estacionado fuera de su casa. Para seguir con el protocolo que marca la Secretaría de Gobierno que estableció para estos comicios, el representante de Encuentro Social debe presentar una solicitud ante el órgano electoral local y también la consecuente denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, reclamó que a una semana de haber cumplido por ambos trámites no tiene respuestas. Esto dijo el representante de Encuentro Social ante el Instituto Electoral. El tema de justicia está separado o algo así porque nosotros presentamos la denuncia y ellos hasta en los medios está. Es decir, si le están dando vueltas al asunto, no digo que ustedes, pero digo de parte de ellos que son los procuradores de justicia, pues justamente es a lo que vamos. Es un juego, entonces nada más decirnos o utilizarnos de que hagamos la denuncia y no se atienda. Eso es a lo que vamos nada más.